Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Vamos a ver, en lugar de que nos encontremos a miles de familias, nos vamos a encontrar a cientos de miles de familias destruidas, porque muchas me han comentado, madres y padres, no estarían discutiendo esto si supieran el dolor que causa tener un marihuana en la familia. Y se defienden posturas. Si fuera tan esencial la marihuana en el terreno de la salud, pues júrenlo que cualquiera de los Bayer o los Pfizer o los estos, ya hubieran hecho una millonada con eso. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.